Y continuamos con más música, más corridos aquí con sus amigos Bucanas de Culiacán Y un saludo para toda la gente que nos acompaña ya desde la colonia Hidalgo Y la colonia Guadalupe Victoria, aquí Merito en Culiacán, pariente Y arranquese, compa Gerardo Me dicen maniaco, enfermo y enfermo estoy De la mente no me han de nada Siendo panchos que lo destrozo en caliente Mi cuerno me mira y tiembla Reacciono inmediatamente Yo me considero loco con mentalidad violenta La enfermedad en mis venas hace mi mes De dar vuelta, me activo y voy a remango Y aparece gente muerta Tengo pato con el diablo Me ha heredado su poder De masacrar al que quiera Ha habido, sí, por haber Levanto, torturo y mato Me gusta verlos caer La sangre escurre en mis manos cuando hago degollaciones Y alto nivel, las torturas, quemaduras y extorsiones Soy sanguinario efectivo El número uno señores Tengo el convoy bien activo por la muerte Comandados siguiendo online Caravana demonios empecherados Diabólicos inmortales Asesinos de alto grado El valor te da poder Y el poder te da riqueza Yo cuento con esos tres Que suban una gran fuerza Por eso sigue reactivo Desperazando cabeza Ahí quedó pariente Ahí quedó hombre La mentalidad enferma Para que lo vayan conociendo ¡Suscríbete al canal! Gracias.